¡Hay más de tu club de fans delante! ¡Chiquen encima! ¿Se lo han tomado como algo personal? Roman, hemos volado sus instalaciones y robado su EMP. ¿Dejando aparte un tacto rectal? No hay nada más personal que esto. ¡Fase 2! ¿Fase 2? ¿Nadie va a contarme de qué va esto? ¡Haz lo mismo que yo, vale! ¡Eh, suéltalo! ¡Bombas, fuera! ¡Separaos ya! ¡Suparaos ya! ¡No! ¡No! ¡Suparaos ya! ¡No! ¡No! ¡Qué empeñado!